Me siento muy feliz de poner en marcha este equipo médico de alta tecnología que nos va a permitir ampliar los servicios en materia de atención especializada a la salud en beneficio de la población tlaxcalteca. Este día será recordado en la historia porque asistimos a la puesta en operación de un tomógrafo de 160 cortes que tuvo una inversión superior a los 20 millones de pesos. Este equipo es el primero instalado en México y único en el país por su tipo. Nos ubica en la vanguardia tecnológica y nos da la oportunidad también de ofrecer este servicio a habitantes incluso de otros estados para detectar, prevenir de manera temprana diversas enfermedades crónico-degenerativas en la población y con ello salvar más vidas y mantener unidas a más familias. Con esto revertimos el olvido que existía hacia el ITAES, ya que desde hace más de una década no se invertía en su modernización. Estas acciones se suman al esfuerzo que estamos realizando para transformar los servicios de salud en Tlaxcala. Sentirnos sumamente orgullosos de ser tlaxcaltecas. Muchas gracias. Gracias.